Bueno y el próximo 29 de diciembre vence el plazo para que los 26 estados gobernados por republicanos presenten ante la Corte Suprema de Justicia argumentos válidos del por qué decidieron bloquear el alivio migratorio impulsado por la Casa Blanca. Abel Álvarez nos amplía esta noticia. Agoniza el tiempo para Texas y el resto de estados antimigrantes. Este 29 de diciembre es el último día para que responda al Departamento de Justicia sobre DAPA y extensión de DACA. Esta vez la Corte Suprema nos va a hacer justicia al trabajo de millones de familias indocumentadas y este es el principio, vamos por la reforma migratoria. Isabel Medina cree que esta es una esperanza después de tanta espera, pero la situación es crítica ya que siete meses tendría Obama y su gobierno para implementar el programa. Corremos contra el tiempo sí, pero estamos dentro. Triste sería que el tiempo está corriendo y quedáramos fuera. La ilusión de Isabel y tantos otros puede ser borrada. Sobre todo en California, lugar de mayor grupo de beneficiarios por la acción ejecutiva. Va a ser una ola masiva de personas y la infraestructura que tenemos está hecha para recibir quizás un 10 o 20% de la gente que podría calificar. A pesar de este balde de agua fría, para el abogado Daniel Sharp hay que prepararse. Las personas tienen una multa, un problema penal que no han resuelto, algo así. Es un momento para aprovechar del tiempo que tienen ahora, enfrentar ese problema de manera responsable, tener todo en orden para poder aprovechar de esa oportunidad en cuanto se dé. Lo que queda claro es que ni las organizaciones ni el gobierno tienen la infraestructura para acoger la avalancha de casos que habrá en el 2016 si se implementa DAPA y la ampliación de DACA. Por eso hay que estar listo desde ahora y escoger a un presidente que mantenga la orden ejecutiva de Obama. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. ¡Gracias!